¡Nacajuca! 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 Yo creo que este es un momento esperado por todas las representantes de todos los municipios y creo que el mejor consejo que puedo darles es disfrutar esto al máximo ya que es nuestra máxima fiesta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mareina Gutiérrez Serino, representante oficial ya del municipio de Nacajuca y les envío un cordial saludo y un beso enorme. Muchas gracias.